Arrurru mi niño, arrurru mi amor Chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque salió la nueva actualización aquí en Avatar World ¿Y cómo es eso chicos? Que vamos a poder tener nuevos bebés Así es, Nalitos hermosos Recuerda que si te gustan estos videos de Nalita, pégate un like, suscríbete a este canal y sígueme en Instagram como NalaGamerYT Voy a enviar unos saluditos Chicos, voy a enviarle un súper saludito para Kitty ¿Qué me dice? Hola Nalita, ¿me saludas? Me encantan tus videos Un saludo para Leo Juega, ¿qué me dice? Me saludas, me gustan tus videos Y mucho más los secretos de Avatar World Claro que sí chicos, a mí me fascina, la verdad que sí, estoy súper ansiosa por mostrarles esta nueva actualización de bebés Nalita, me dice Alejandra Mundo Nalita, ¿me saludas en tu próximo video de Avatar World? Nunca salgo, saludo desde Guatemala Te mando un beso Alejandra, ya saliste de mi video Ahora le voy a enviar a otra personilla, que es Stephanie Mejías Cinta Me dice, hola Nala, ¿me saludas? Please, eres muy linda Gracias chicos, todo lo que piensan de mí es el reflejo de ustedes mismos Si creen que Nalita es hermosa, maravillosa es porque ustedes son unas personas magníficas Y bueno chicos, sin más preámbulo, vean esta belleza, yo estoy súper impactada, no puede ser, no puedo creer que esto esté sucediendo aquí en Avatar World Voy a tener mi primer bebé, bueno, mi tercer bebé Ya tengo dos bebés que son el mundo de Sandy TV y el bebé Lucas, pero sí, voy a tener un tercer bebé Ay chicos, qué bonita actualización, entonces vamos a estar mostrándole a ustedes todo lo nuevo que hay acá Vean esto, es un sofá chicos, donde nos podemos sentar, miren, me puedo sentar aquí y me puedo sentar a conversar con ustedes Ustedes vean eso, es un mueble como para dormir a mi bebé y esto es una pequeña almohadita Guau, ¿qué es esto? Estos son chupones y biberones, lucecitas que se prenden y apagan, cuadros que están aquí Lucecitas que se prenden y apagan y una plantita y más lamparitas, esto está increíble, la verdad está súper bonito Miren las cortinitas se cierran y se abren y vean esto maravilloso, es para llevar a nuestro bebé Guau, qué bonito, y esto es un cochecito chicos, vean esto, se abre y vamos a poder pasear a nuestro bebé Pero primero chicos, lo que voy a hacer es que voy a estar creando a mi nuevo bebé en Avatar World Vamos a estar desbloqueando a nuestro primer bebé aquí en Avatar World Luego vamos a comprarle muchas cosas para tenerla en casa y luego lo vamos a colocar en este maravilloso lugar Aquí en esta nueva actualización Vean esto chicos y me voy acá y miren esto, efectivamente está desbloqueatísimo la parte de los babies No puede ser, muero de ternura chicos, entonces bueno vamos a crear un bebé Pero vamos a crear una niña, este me gusta, me gusta mucho, miren estos ojitos chicos, estos son para los babies Vean esto, está este, está este y está este, yo voy a crear este porque es una niña muy cuchita Vamos a ver unas cejitas pequeñitas para los bebés, se las vamos a poner de color negro porque tengo el cabello oscuro y las cejas oscuras Guau, miren estas boquitas, qué lindas chicos, hay muchas, miren esta tiene babita, esta está sorprendida, esta se está riendo Me gusta esta Vamos a colocarlos estos cachetitos rosaditos y vamos a ver cómo es el cabello Miren, hay cabellitos de baby nuevo, vean esto, todos estos son para bebés, miren, qué lindura, me encanta Vean esto, este, miren este, miren este, qué guapísimo chicos, la verdad que sí, lo voy a poner este y de color oscuro Vamos a ponerle aquí, ok, vamos a ver qué otras cositas hay, miren esto para colocarle, miren moquillos Si tienen moquillos los bebés, les podemos colocar moquillos o si están llorando Vean esto, una gran variedad para colocarle de decoración a tus bebés Y aquí puedes, guau, mira, personalizar a ver si quieres de qué colores, este es para niña, de fresita, rosita Guau, me voy a quedar con este, qué bonitos chicos están, la verdad que me parece súper, súper increíble Vamos a ver si hay otro cabellito, a ver, este está negro, pero ¿saben qué? Parece un varón, ¿será que le tengo que colocar el cabello rosa? No, pero qué niña tiene el cabello rosa, no se puede Creo que le voy a dejar así, así se parece una niña chicos, me encanta un montón Y bueno, vean esta gran variedad de mantitas que le podemos envolver alrededor de ellos Miren este de Animal Prix, este de corazones, que le puedes cambiar el color si quieres a varios tonos Mira este de Tiburón, sí, pero yo me quedo con este Y vean esto chicos, ay Dios mío, no llores, ¿por qué estás llorando? Ay Virgen Santa, ya va, ya te voy a dar biberón, Dios mío, Dios mío, ya va Toma, toma, un tete Ay, chicos, no hagan bulla, Dios mío, está llora que llora, ya va Ten cuidadito, agogotata mi bebé, agogotata mi bebé Está tomando el biberón y estaba llorando muchísimo Arrurru mi niño, arrurru mi amor Qué lindo chicos, me encanta, es mi primer bebé desbloqueado en Avatar World Vean esto, le voy a dar un... Ay, ¿qué se hizo la popó? Puche, Dios mío, se acaba de echar una popó Ay, Dios mío, tengo que cambiarlo Yo no sé cambiar pañales, ¿cómo vamos a hacer esta situación? Bueno, vamos a colocarlo aquí, este, va a ser mi primera vez cuidando un bebé Lo veo un poco difícil chicos, vamos a pasearlo porque es que soy nueva en esto de la maternidad Tenía un montón de tiempo que no cuidaba un bebé tan chirriquitico Pero bueno chicos, lo vamos a hacer súper bien Y ustedes miren esto Duérmete bebé Ya se tomaría el biberón completito, yo creo que sí Entonces vamos a estar comprando cositas para llevarlas a casa para nuestro baby Ok chicos, importantísimo, necesitamos un chupó, ¿cierto? Y necesitamos otro biberón, ¿está bien? También necesitamos esta canasta que me la voy a llevar en una mano y en la otra las compras Y vamos para este ladito para comprarle los pañales y las vitaminas Chicos, creo que le tengo que comprar estas vitaminas Le voy a comprar unos pañales Y creo que le voy a comprar Ah, unas cremitas también Aquí hay losiones Ay, qué lindo que se ve mi bebé, Dios mío Está hermoso No llores, no llores Vamos a... Ah, vamos a... Tranquilito, tranquilito mi bebé Ok, le voy a comprar un cepillito de dientes Porque creo que hay que cepillarle para que no le huela fuchi la boca Una crema de dientes Y a ver, a ver, a ver Este es un biberón de lo más cuchi Está tierno ¿Qué otra? Ay, vamos a llevarle otras vitaminas de vegetales verdes Y bueno chicos, yo creo que ya las compras están listas Nos vamos a casa para instalarnos con esta maravilla de bebé Bueno chicos, mi bebé se llama Susan Y se acaba de dormir Yo voy a ir a arreglar todas estas cositas Pero, chicos, no hagan silencio Es que me ha costado un montón tenerla tranquilita Es una hermosura La verdad, muero por cuidarla Y consentirla un montón Voy a dejar mis compras aquí, chicos Y voy a alistar todo Recuerda que si te gustan estos videos de Nalita Pégate un super duper hiper mega like Suscríbete a este canal Y sígueme en Instagram como NalaGamerT Nos vemos chicos Estoy durmiendo a mi bebé Chau, chau